Hola chicas, hoy aquí les traigo un mini haul chiquito del super La semana pasada mi esposo y yo fuimos a Whole Foods Porque, como saben, Amazon compró Whole Foods Y yo tengo una tarjeta de crédito de Amazon Que si eres cliente Prime te dan 5% cashback O sea, te reembolsan 5% como rebates En la tarjeta lo puedes usar como que te lo depositen en una cuenta O lo puedes utilizar como crédito en Amazon Entonces, pues yo tengo ya tiempo con esa tarjeta y la uso en Amazon Pero ahora que Amazon compró Whole Foods Hace poquito acaban de anunciar que ahora también te están dando 5% cashback en Whole Foods Entonces yo tenía... Desde que íbamos a vivir a Seattle, ya cumplimos un año que regresamos No había ido a Whole Foods para nada Las últimas veces que fue a Whole Foods fue a Florida Entonces mi esposo y yo fuimos la semana pasada Por lo del 5% cashback y... Oh, no manchen Es el paraíso Whole Foods Es el paraíso para los veganos Hay tantas, tantas opciones Estaba súper, súper contenta Y sobre todo que a la hora de pagar Me vi esta hojita Que decía Que todos los cosméticos Cuidado facial Cuidado del cabello Brochas Y esmaltes Van a tener el 25% del 21 al 27 de marzo Ahora, para ustedes ya es demasiado tarde Claro que les va a alcanzar el último día de oferta Martes 27 Que es cuando pienso subir este video Así que si tienen un Whole Foods cerca Pues córranle Pero bueno, no compren mucho Porque la verdad ya saben que mis holes son bien cortitos Son básicamente cosas que necesito Y algunas cosas no las necesito Pero les tenía muchas ganas Muchas ganas Y sé que les puedo sacar jugo No es como un maquillaje que voy a tener más bien acumulado Suelo comprar una cosa de maquillaje Que ya les tenía ganas desde hace tiempo Desde hace tiempo lo metí a lo sacaba En mi carrito de compras de baracos Que es la máscara voluminizadora de Mineral Fusion Ahora, aquí veo material para un próximo Cositas del Super Hoy es el penúltimo día Sí, el día anterior al último día de la oferta Entonces creo que ya estaba medio escogido lo que quedaba Solo quedaban dos máscaras de la voluminizadora Había varias de otras opciones Pero yo quería la voluminizadora Y solo quedaban dos y una ya estaba abierta Entonces agarré la última sellada Así es como viene De hecho estoy emocionada de probar estas cosas Para hacer cositas del Super en el futuro Aunque probablemente no voy a hablar No voy a probar esta máscara todavía Hasta que me termine la que estoy usando en el momento Pero sí la voy a abrir por única ocasión Por este video Y la brocha se ve súper agradable A mi gusto La fórmula se ve espesa No muy aguada como era la de Revival Labs La que les mostré en mi última cosita del Super Se ve más espesa Y más prometedora A ver, aunque la de Revival Labs Ya al final como que se está poniendo Mejor consistencia Pero de todas maneras Las primeras El primer mes completo No me gustó mucho Una cosa que me detenía a comprar esta máscara Es que es carita En Varacos creo que estaba como en 17 En Whole Foods estaba en 18 Pero con el 25% de descuento Y mi 5% cashback Me está costeando Me urge una mascarilla para el cabello Traigo el cabello súper súper maltratado Me urge un corte Pero la verdad es que le he estado flojeando Pero me urge una mascarilla para el cabello Y decidí darle la opción a Pacifica Pacifica Coco Not Super Power Ya saben que amo el coco Les tengo un video Aunque les hice en el pasado De lo que amo el coco Y todas las cosas que tengo de coco Aunque en esta ocasión No me fui tanto por el aroma a coco Simplemente quería una mascarilla Y sé que Pacifica tenía esta nueva Dice Acondicionamiento profundo Control De daño Mascarilla para control de daño Y disculpen que ando súper brillosa Vengo llegando Fui a Whole Foods Y luego tenía un masaje Y me tuve que recoger el cabello Porque la señora que me hace masajes Me pone aceites en el pelo Porque cuando me masajeé el cuello Se lleva el aceite hasta el pelo Deshidratación intensa Rehabilitación para el estrés Protección para la contaminación Con aceites naturales Y super frutas 100% vegana Cruelty free Sin sulfatos Para cabello teñido Seco Y maltratado Entonces Estoy súper emocionada De probar esa Pero también En Facebook Como sigo Andalun A balón Andalun natural Como sigo Abalon Organics En Facebook Y ya saben que algunos De mis shampoos favoritos Son de Abalon Organics Sacaron una nueva línea Que es la línea De vinagre de manzana Compré los chiquitos Porque es la primera vez Es más creo que no han sacado La botella grandota De esta todavía Porque es muy nuevo Entonces es Para brillo Apple cider vinegar Pero yo sé que El vinagre de manzana Es muy bueno Para Para limpiar bien el cabello Entonces Quise probar las dos cosas El shampoo y el acondicionador Para ver que tal están Como les digo Material para un futuro Cositas del súper Pero ahorita que me meto a bañar Me voy a meter a bañar Con estos productos Precisamente Para probarlos Hoy le daré Le tengo muchas ganas A ese shampoo y acondicionador Ya mañana probaré La mascarilla pacífica Y bueno Esto dice Revitaliza El shampoo Y el acondicionador Y el acondicionador Tienen cosas diferentes El shampoo dice Rehabilita 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 Cabello Cansado Súper trabajado Me imagino que eso se refiere A herramientas Y cosas así Restaurando su pH Y dejándolo brilloso Saludable Y este se renueva Cabello cansado Súper trabajado Restaurando su pH Ah bueno Lo mismo En un Y le deja un brillo Suave y sedoso Entonces estoy emocionada Y lo último que me compré Es algo que esto Si no es nuevo Para mi Esto probablemente No va a estar en cositas Del súper Pero esto ya está O subo en favoritos Anteriormente Nada más que le cambiaron La presentación Este es el scrub De enzimas de fruta De My Shell Dermaceuticals Si me siguen Desde hace mucho tiempo Saben que yo lo tenía Antes Este sirve como exfoliante Como mascarilla Y es exfoliante Pero no es rasposo Si tiene algunos granulitos Pero es muy fino Aquí lo que causa El efecto exfoliante Son las enzimas De fruta Que exfolian Químicamente Como un proceso Químico Pero de ingredientes Naturales Y saben Esto me gustaba mucho Como les digo Estuve en favoritos Hace tiempo Mi primer cajita Pettyboard Traía este producto Y me encantó Y duré Suscrita a Pettyboard Mucho tiempo La única razón Por la que cancelé Esa suscripción Es porque me estaba Llenando de productos Y ya no quería Seguir acumulando Y la verdad es que De alguna manera También estaba ahorrando Al cancelar Ipsy, Pettyboard Beauty Heroes Aunque la verdad Si extraño mucho Estos servicios De una vez al mes De hecho me hice Me inscribí a una Pero no es de belleza Mi suscripción mensal A la que estoy ahorita Bueno aparte de tener Audible Que recibo libros Adiolibros Kindle Unlimited Que recibo libros Me acabo de suscribir A una que se llama Club Wine Que son Cuatro botellas de vinos Por 60 dólares al mes Ahorita ando así Súper Con lo vino Pero esta Es una presentación Diferente Entonces Si les hablé de ella Y se acuerdan de ella Cambió la presentación De hecho Estuve batallando Porque la estuve buscando Porque este también Es otro producto carito Que cuesta como 18 dólares Entonces dije Ah lo voy a aprovechar Y lo voy a comprar ahorita Que está en oferta Y el 5% cashback Pero no lo encontraba Porque no reconocía El empaque Le cambiaron la cajita A como era Cuando yo lo tuve anteriormente Pero estoy feliz De volverlo a tener Era algo que me gustaba mucho Y de hecho Dejé pasar mucho tiempo Entre la vez que lo compré anteriormente A que lo volví a comprar ahora Entonces Nada más Estos eran cositas El único maquillaje que compré Es Mineral Fusion Espero terminarme más cosas Para poder justificar A lo mejor La próxima vez que tengan ofertas Encargar más cosas Bueno Comprar más cosas Probablemente también En Varacos Haga algún pedido Próximamente Entonces vamos a ver Qué pido por allá Pero bueno Nada más les quería comentar De este video Por si todavía Vienen a Estados Unidos Y si ven este video En la mañana Si tienen tiempo De ir a Whole Foods Todo tiene 25% Yo les recomendaría Que compraran Cosas de Pacifica Las paletas de sombras De Pacifica Están hermosas En serio Que casi me traían una Pero no puedo justificar Comprar una paleta ahorita Pero si se les ofrecen cosas Les recomiendo Pacifica Las sombras Labiales Creo que los perfumes No están en oferta Los esmaltes De Mineral Fusion Se ven bien Pero nunca he probado ninguno Los rubores De Mineral Fusion Los labiales De Mineral Fusion Se ven muy bien Gabriel Cosmetics Y Susu Lux Estoy muriendo Por probar esas marcas Pero como es casi maquillaje O sea Maquillaje de pintarse Pues ahorita no puedo justificar Comprar nada Pero son algunas ideas Por si les interesa Aprovechar esta oferta Que hoy martes Que vean este video Es el último día de ella Y no sé si es En todas las ubicaciones De hecho Les recomiendo Que llamen por teléfono Al Whole Foods Que les quede cerca A ver si tienen el 25% Pero sé que al menos Acá en el estado de Washington O sea Espero que les haya servido el video Espero que En su Whole Foods cercano También le tengan la oferta Y nos vemos en otro video Bye